El dispositivo de nuestro teléfono puede afectar a nuestra vista. El síndrome que acosonearía se denomina fotorrentitis. ¿Qué licencia científica existe sobre este problema médico? ¿Hay alguna relación entre la fotorrentitis y la exposición de la luz de nuestra pantalla? La respuesta es sencilla, no. Un reciente informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos muestra que la luz de la pantalla de nuestro dispositivo no es perjudicial para nuestra vista. La existencia de esta luz en este tipo de dispositivos, según las investigaciones realizadas hasta el momento, no se debe considerar tan libre. Es muy evidente que la tecnología es una línea de desarrollo y de crecimiento positivo con enorme ventaja. Muchas gracias. 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 Hola, buenos días. Es el justicio de un grado, equipo rural, público asesente. Mi nombre es Ana y soy la segunda reputadora del equipo a favor. Ante la pregunta, ¿debe prohibirse el uso del teléfono móvil en la central secundaria? Nosotros nos ponemos con un rotundo sí, porque no somos claramente conscientes de los riesgos que esconde la tecnología. Antes de pasar a explicarme el argumento, habré adhesión a algunas ideas cantadas por el tipo contrario. Habéis dicho que llevar el exceso de peso en la espalda da lugar a...